El hombre fue con el ente y no plantó las flores, y ahora nos dejó la macheta para poder... Ana, ampliá la finca. ¿Eh? Esta está sembrada con experiencia. Esta, esta no lo voy a decir nada. Esta, esta no lo voy a decir nada. Marta la vendremos una vez. Pero nosotros venimos a verla. No es la primera que siempre. Esta la vendremos a ver. Eh, venga, muchas gracias. Bajamos para entregar los reconocimientos. Lucio, mira. ¿La foto? Ah, que nieve quería salir. Pero yo no la voy a hacer. Venga, inclusive. Venga, venga. A ver. Vamos a ver cuál da la piña mejor. La tiene marcada, eso, eso. Pero mira, las vamos a marcar a ver cuál es la piña más grande. Ese es el capítulo. Mañana... Y con dos por ti. No sé qué por dios. Mañana viene al premio. Con los tres ahí va la tierra, ven. Si esto no sale con cuatro municipios. Estas salen tres piñas de aquí. Esta sí. Con cuatro estrales. Si lo sabe, está por dios. No. No.